Ahora vamos a hacer una recetita muy sencillita que le gustó mucho a Silvia. Pero se la pidieron que si no la ponía en un video y la vamos a hacer para que la vean. A ver si también a ustedes les gusta. Vamos a hacer estos camaroncitos que se llaman camarón en cilantro y limón. Los ingredientes son en primer lugar pues el camarón, el cilantro, cebolla, chile poblano, ajos, tomatillo, limones, paprika y chilito de este quiebradito, es asadito y quiebradito, aceite de olivo, vino tinto y salecita. Es todo. Silvia los echó al horno para tostarlos porque siempre anda ocupada haciendo algo, pero yo los voy a asar, asaditos aquí en el comal. La cebolla, el ajo, los tomatillos y el chile este. Bueno, aquí picamos bien finito el cilantro y lo vamos a poner aquí. Picamos dos ajitos. Bueno, a mí no me gusta medir con esto, pero esta niña me hace que mida. Le vamos a poner dos cucharaditas de este vino, vino tinto. A mí me gusta echar a chorros, pero ella quiere que mida. Dos cucharadas de aceite de olivo. Bueno, un limoncito interito. Le vamos a poner paprika, pero entre más le pongan, más enchilosos va a salir. Por eso yo le voy a poner nomás poquito. Y luego le vamos a poner otro poquito de este, del chilito. Está quiebradito así nomás, no está bien molido. Sal y pimienta al gusto. Ya le pusimos sal y pimienta. Ahora se bate muy bien batidito esto, miren. Ahora aquí, como ya lavamos el camaroncito bien lavadito, ahora lo vamos a echar aquí. Ahora lo batemos. Bien batidito. Mientras se marina esto, vamos a preparar esto. Van prendiendo el horno y lo ponen a 400. Asamos este chile asadito y luego lo vamos a pelar. Cuando lo hacen, lo envuelven en una de estas toallitas y lo meten en una bolsita para que se le afloje la esta, para pelarlo. Aquí tenemos ya el tomatillo, la cebolla y los ajos. Nomás le pusimos un ajo. Y ahorita le vamos a poner esto allí para molerlo. Le vamos a poner sal. Y no le van a poner agua a esto porque así es espesa. Y luego la vamos a moler en la licuadora. También le van a poner un puñito de cilantro. Y luego a molerlo. Bueno, aquí está ya la salsita. La rectifican, la prueban, a ver si le tiene sal y si no tiene sal le ponen. Los acomodan bien, que no estén muy encimados. Y verán que buenos salen, eh. Miren como quedaron. Así que queden, que no estén encimados para que se doren bonito y estén buenos. Los vamos a meter al horno por unos 10 o 15 minutos, depende de cómo estén. A 400 grados y ya por unos 10 o 15 minutos. Bueno, aquí están sus camaroncitos. Esto es como una botanita. Y aquí está la salsita para que le estén sopeando así con la salsita esa. Y ahora que si la quieren acompañar como para hacer su comida, entonces ponen los camaroncitos con un arrocito o con una ensaladita o con lo que ustedes quieran acompañarlos ahí. A ver, Estela, pruébalos. Sí, ya se me hacía agua la boca de estar mirando. Y huelen tan rico el cilantro y todo. Y con esta salsita. También bueno. Están bien buenos, bien buenos que salieron. La salsa esta les da muy buen sabor porque tiene bastantito cilantro y limón y todo. Muy buenos salieron. Bueno, pues es todo y muchas gracias por mirarnos. Y pues ahí, si les gusta, pues háganse unos camaroncitos así. Verán qué sabrosos, qué buenos salen. Y pues muchas gracias por mirarnos y que Dios las bendiga. Y le mandamos un saludo muy especial a Shirley. Que la acabamos de mirar aquí en la tienda, en el estereo. Y pues allí los miró y la miramos también. Y le dio mucho gusto a ella y a nosotros también. Y la saludamos muy cariñosamente. Que Dios la bendiga. Que Dios la cuide cuando tenga su baby. Pues muchas gracias. Bye. Bye, hasta luego. Me toca la mejor parte. Ahora me toca a mí echarme este platito. Porque a mí sí me gustan los camarones. Y luego a molerlo. No hay tres tocas. Y le mandamos un saludo muy especial a, ¿cómo se llama? Shirley. Shirley? Shirley. 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 Shirley.